Delmur es uno de los insecticidas más seguros del mercado, con una formulación muy respetuosa con el medio ambiente. Insecticida de amplio espectro, rápida acción de choque y efectos repelentes sobre numerosas plagas en cultivos como olivar, almendros, frutales de pepita, vid y numerosas hortícolas. Actúa por contacto e ingestión a muy baja dosis, siendo eficaz contra orugas del epidóctero y pulgones. Delmur presenta un excelente perfil medioambiental que cumple con las máximas exigencias europeas en este campo.